Nueve personas fueron asesinadas hoy en la Fonda Cauca. Las versiones sobre la masacre son tres. La primera que se trataba de una vendetta entre narcos. La segunda que fue una masacre paramilitar. Y la tercera que es presentada hasta ahora como la más probable es que el crimen múltiple fue cometido por el ELN. Nueve muertos dejó hoy una masacre al parecer perpetrada por el ELN en el sitio conocido como la Fonda, zona rural del municipio del Tambo en el Cauca. Según las primeras informaciones de las autoridades, los ocupantes de la camioneta Toyota Land Cruiser de Estacas viajaban de la cabecera municipal del Tambo con rumbo al corregimiento de Huisito. Ocho personas muertas y una persona herida, la cual fue remitida a la ciudad de Popayana, al hospital San José. Dice el informe oficial que al llegar al sitio la Fonda, un grupo de hombres fuertemente armados los obligó a detenerse a un lado de la carretera. Los hizo bajar del automóvil y tras obligarlos a acostarse boca abajo en el piso, les disparó. Cuando las unidades de la policía llegaron al sitio, encontraron ocho muertos y un herido que fue trasladado al hospital del Tambo, donde falleció minutos después. A mi hermano que está ahí, solamente iba a jugar un partido de fútbol. Aunque algunos testigos dijeron que se trataba de un grupo de campesinos que viajaban al corregimiento de Huisito para jugar un partido de fútbol, las autoridades tampoco descartan una posible vendetta entre narcotraficantes.